Música 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 Ah, ahí está. Yo quedo con la cabeza cortada, ¿no? Música Música La planta es una mezcla De la planta... No, pero chicos, algo le pasa a esa trompa Si, ¿dónde la metieron? Dónde estaba guardado el traje, algo le pasa a esa trompa Esto en algún lado estuvo, porque no fue... ¡Vamos, todos! Música 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 Se está confirmando Se está confirmando, lo fui a confirmar con un primo amigo Que está en Recoleta, ese pasó al frente Ese pasó al frente. Está de cartel en una vidriera ahora. Ah, mi hijo. Me está teniendo muy bien. Y él me chequeó la información. Hola, ahora. Sí, sí, sí. Todos los cocodrilos. No me toques más abajo. ¿Sabés dónde tenemos los cocodrilos? No, no, no. Ah, bueno. Te voy a decir una cosa. No es que se me hace la pablita. Chequeo la información. Es lamentable, pero la tengo que dar. Una mega estrella se nos va. No, no, no. ¿Me voy? No, aparte de vos. ¿Ya te lo dijeron? No, no. No, pero me están esperando para una mega estrella se nos va. Y lamento decirlo, pero es así. El mundo es espectáculo. Pero bueno, está bien. No está mal. No está mal. Es una pérdida. Bueno, está bien. Inreparable. Está bien, me quedo. Me quedo. Es una pérdida irreparable. Bueno, no sé si que nos vayamos rápido. Lo corto, pero no sé si es un tema. Bueno, nos vamos. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Gracias.